Truin, 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 garejo, garejo Duculano, cabrejo Pues saca tú Eh, ya no tengo bocadilla aquí ahorita Maka yomba gawlinge woshigo Wirunda-runda gongonjete go pela Matale neza Tugandolo mti fula Dizaka nama hanga ikhokitoko Kale nama ombi mwawelelo Maka yomba vina wava Mkuna le lomba Kale nama ombi leje Napan deke nanekaya Nakatola nonkemano Dagi waloswe rom Nako wera kwanya toshi Nalengave wanankwe mba Amakoye mabina waba Mkuna le lomba Wele loo nampeleje Napa andeke na nekaya Naga tola nonke ma No taji walo zwerom Nako wele kwenye toshi Narengabe mwana kwemba Ma yekonga na mkolocha Koshye leo haveli vindo kwane Naga thajwa ngana Naga le kwanye wina mele kato Amakoye mabina waba Mkuna le lomba Wele loo nampeleje Napa andeke na nekaya Naga tola nonke ma No taji walo zwerom Nako wele kwenye toshi Narengabe mwana kwemba Amakoye mabina waba Mkuna le lomba Wele loo nampeleje Napa andeke na nekaya Naga tola nonke ma No taji walo zwerom Nako wele kwenye toshi Narengabe mwana kwemba Aswa hiribagaya mba Mungunambiow Narengabe mwana wale loo Narengabe mwana jane na lipamba na Nampeleje ya ke khobe ¡Suscríbete al canal! 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 Canto que llega María de Juana Bocanda Esta cara caca jangue mamá y anguica Peleluncumela vos sabía Amaronga 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 No se ve que antes que me nantes viñera de vuelta que le quemo maine guamacini Ya No hay chapa que yo no me hecha Manalo zarinda Dese de que pamoja no me coro Masa ganya ¿Cánde giquita? No ma fena Jam No ma fena Jam No ma fena El ba 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 en el estudio Amoja no Maheta Amoja no Maheta Amoja no Gundala Amoja no Gizende 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!